Hola, mi nombre es David, soy de Montevideo, tengo 17 años y bueno, quedé seleccionado para viajar a Estados Unidos en el programa Jóvenes Embajadores. Ya en la precapacitación conocí a los demás jóvenes, va a ser una experiencia única y espero que muchos otros puedan seguir participando. Bueno, también el tema del inglés, que es una herramienta fundamental, espero que le pongan ganas y que se puedan presentar el año que viene.